¿Cómo eliminar manchas de óxido en la ropa? Las manchas de óxido en la ropa son una de las más difíciles de quitar, pero no es imposible. Solo necesita algo de tiempo y seguir estos consejos para quitar óxido de la ropa de manera efectiva. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Removedores de óxido comerciales. Existen en el mercado varios productos que te permitirán quitar las manchas de óxido de las prendas que son eficaces. Están basados en ácido osálico o flúor hídrico compuesto que se combina con el hierro y lo desprenden de la tela en el agua del lavado. Son altamente tóxicos, así que debes tener precaución al utilizarlo. Así mismo, tendrás que enjuagar varias veces la prenda en cuestión para eliminar los restos del removedor de la tela por completo. Removedores de óxido naturales. Número 1. Jugo de limón y sal. Una manera muy efectiva para quitar manchas de óxido es utilizar jugo de limón y sal. Es un procedimiento para nada tóxico y que da buenos resultados. Lo que debes hacer es espolvorear un poco de sal sobre la mancha y luego imprimirle encima medio limón o la cantidad que sea necesaria. También puede hacerlo al revés, o sea, primero exprime limón y luego coloca la sal, si lo desea. Puede hacer una pasta entre estos dos ingredientes y luego aplicarla en la mancha. El siguiente paso es colocar la ropa al sol en hora pico durante algunas horas. Luego, lávala normalmente. Si la mancha no se ha eliminado por completo, puedes repetir la operación. Número 2. Jabón líquido y agua tibia. Otro método para sacar mancha de óxido es preparar una taza de agua tibia con una cucharadita de jabón líquido para lavar. Sumerge la mancha y déjala en reposo durante 5 minutos. Luego, saca la mancha con un trapo limpio y blanco y después enjuaga, si lo desea. Repite el proceso. Número 3. Amoníaco y agua caliente. Si todavía la mancha persiste, puedes saturar la misma con una solución hecha de 2 cucharadas de armoníaco en 4 tazas de agua caliente. Déjala actuar un momento y luego retira la mancha con un paño limpio y enjuaga. Como escucha, una mancha de óxido no es el fin de una prenda. Múltiples opciones tiene para lograr quitar las manchas de manera eficaz sin dañar el tejido. Todas son económicas y verdaderamente efectivas, sobre todo en ropa de color blanco o claro. Si el problema te ocurre en tela de color fuerte, primero debería probar este tratamiento en lugares ocultos de la prenda para ver si destiñe. Múltiples opciones tiene para ver si destiñe.